Una de las cosas que nosotros solicitamos fue la implementación de los equipos de GPS con monitoreo satelital, por lo cual nos informaron que estaban disponibles, que la ordenanza estaba vigente, pero que era voluntaria, para aquel que quisiera colocarlo y aquel que no, o que era obligatoria. Pero en realidad lo que nosotros sentimos es que no se está haciendo cumplir. Entonces, lo que veníamos a pedir es que por favor se instrumenten las medidas y las normativas necesarias para que esto salga ya. Nosotros los choferes no tenemos decisiones sobre los vehículos. Nosotros solamente necesitamos soluciones. No podemos decidir si queremos o no queremos un sistema de seguridad. Lo que pedimos es que se exija la colocación de los equipos. Porque un vehículo que no tiene un monitoreo es un vehículo que está a la deriva. Ya que la policía, en la segunda reunión que tuvimos ayer en la departamental de Mar del Plata, nos dijo que no contaba con medios suficientes para cubrir todas las zonas. Nos dijeron que contaban con 82 móviles, pero que tenían 60 móviles guardados porque no tenían personal para que los manejen. Así que, esto es un mensaje que transmito por parte de ellos, es que iban a solicitar que la policía que se está formando en la ciudad de Mar del Plata quede en la ciudad de Mar del Plata porque es necesaria acá. Gracias. Gracias. Gracias.